¡Uy, qué bien! ¡Un millado más, mi gente! ¡Me encanta esta magna! Y que quiera perder esos tiempos y un de video que lo pierda, pero este pollo me lo voy a comer entero. En términos... ...empecemos... ...comio... ...también me pregunté en la video, ¿eso es pollo emperizado? Yo no sé lo que, yo lo que sé es que es pollo para el hambre. Salsa... ...y picay. Y nos fuimos. ¡Anda pa' el carajo, coño! ¡Cota pa' el carajo, coño! ¡Que imaginaos! ¡Mira el mapa, pa' el dar y tiempo, séme en esto! ¡Ponga, bro! ¡Esto timbre y esta bala, esta notificación no gana! ¡Aún no me voy a seguir así! ¡Sala pa' el carajo! ¡Dame esta playa de video! ¡Ponga, toma pa' el carajo! ¡Vámonos, no hay amable que... ¡No me voy a hacer humor! Espera... ¿Así era cuando usaba la corona? Y mucho dicen de que...